Atención a todos los venezolanos en el mundo. ¿Sabías que ya no es un problema enviarle algo a tu familiar en Venezuela? No importa en dónde te encuentres, envía lo que necesites a tus familiares con K-Export. Registra tu casillero en K-Export.net y una vez que recibas el email de aprobación, abre tu cuenta en Amazon o eBay y envía lo que quieras. Con K-Export, no hay fronteras. Buenas noches, hoy es viernes 13 de marzo del año 2020. Viernes 13, que no le gusta aquí a nadie el viernes 13. Aquí en Estados Unidos es un día como de mala suerte. Cancelado, transmutado. Buena suerte tienen los que cuando piensan en emigrar a Estados Unidos lo hacen a través de una certificación laboral. Es la mejor manera de ingresar a Estados Unidos porque la certificación laboral te da una residencia permanente en Estados Unidos muy rápido. Yo te recomiendo los servicios de UCA legal para las certificaciones laborales porque nos consta lo efectivo que son en el servicio que prestan. Ellos incluso si tú estás atravesando o tienes un proceso de asilo en camino, estás esperando la entrevista, etcétera, ellos pueden hacer que tú cambies tu estatus a certificación laboral. Quizás tienes muchos años aquí en Estados Unidos ya esperando esa entrevista y ya tienes un trabajo fijo y tu empleador quiere que permanezcas con ellos, pues tu empleador puede hacer el trámite a través de una certificación laboral. Así que consulta con UCA legal. La primera consulta es gratis. Aquí tienes en pantalla el número telefónico. La primera consulta es gratis. La primera consulta es gratis. Bueno, ya llegando viernes 13, un día de mala suerte y con el coronavirus hay mala suerte en todos los sectores. Esto impacta sobre todo la economía, la bolsa. ¿Cómo está la bolsa? Vamos a conversar con Víctor Hugo Rodríguez. Lo tenemos vía Skype. Buenas noches, Víctor Hugo. No viniste personalmente, me imagino que por miedo a contagiarte. Aquí todos estamos sanos todavía, ¿oíste? Bueno, como tú sabes, han venido sucediéndose una cantidad de problemas desde el punto de vista de los viajes. Hemos tenido lamentablemente que resguardarnos y evitar estar en aeropuertos. Y obviamente, como lo dice, yo estoy entre Miami y los estudios de factores de poder entre Boston y Miami. Pero lamentablemente, pues lo hemos tenido que hacer desde acá. Y como dice, hoy es viernes 13, Patricia. Día de oportunidades, pero también un día bastante polémico para los Estados Unidos. Y como dices, las bolsas de valores, pues lo hemos visto durante las últimas jornadas, haciendo estragos y pronosticando lo que puede pasar en las próximas semanas en la economía mundial. Sí, comenzando cuando escuchamos el anuncio, el miércoles del presidente Donald Trump, que no pueden venir vuelos desde Europa durante 30 días. Ya uno por ahí piensa hasta en el sector turismo. Y pues todo lo que puede colapsar con una situación como la que estamos viendo. En Italia están los comercios cerrados. Hay pérdidas que yo creo que todavía no se pueden cuantificar. Y está pasando en toda Europa. ¿Qué podría pasar aquí en Estados Unidos a ese nivel, Víctor Hugo? Mira, fíjate tú, obviamente todos los que estamos en el mercado de capitales, y yo lo venía conversando hace algunos minutos con otros medios de comunicación también, estamos viendo esto por primera vez. Esto no es algo que nosotros realmente podemos estar preparados. Ni los mejores manejadores de fondos, ni los más conservadores pudiesen haber esperado los cambios en la volatilidad que hay en los mercados. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar aquí en el programa es de reflejar lo que algunos expertos puedan estar llamando. Va a haber una cantidad de políticas monetarias, como viste hace unos días, hubo una baja de las tasas de interés, y van a seguir existiendo bajas de tasas de interés. Pero el problema mayor, Patricia, viene por cómo afectas a los pequeños y los medianos industriales, los pequeños comercios, cómo ellos pueden pagar las nóminas. Entonces vienen lo que se llaman unas políticas fiscales, que básicamente es cómo le entrego yo líneas de crédito a esos pequeños negocios. Pero fíjate lo importante para que la gente lo entienda, qué es lo que está pasando en el mercado de capitales, por qué la caída. Básicamente, cuando tú analizas una compañía, y pongámoslo bien fácil para todos, tú analizas los flujos de caja a futuro que vienen dados por la facturación. Pero como tú bien dices, si no hay viaje, si como vemos ahorita, los parques de Orlando se cerraron, si tú agarras y haces lo que se llama en inglés un lockdown, y no haces que la gente salga, para que no se contagie. Ahora, más adelante en el programa vamos a hablar de lo que está pasando con la enfermedad. Pero desde el punto de vista económico, tú pierdes facturación de inmediato, Patricia. Y al perder facturación, tú no puedes valorar las compañías, como ahora puedes valorar, no sabes en dónde te ubicas. Como no sabes en dónde te ubicas, tienes estos factores, porque no entiendes dónde se para la caída. Acuérdate, es abrupto. Estamos hablando de un 30% en menos de un mes, Patricia. Esto es algo nunca antes visto en el mercado de capitales. Entonces, pronosticar lo que sucede en los Estados Unidos es una ligereza. Creemos que hay que mantener la calma, pero todavía no se saben las consecuencias reales de esta catástrofe económica. Este tema, es decir, esto además quiebra los presupuestos, que se pueden hacer precisamente lo que tú dices. Cuando se espera que haya una facturación y según esa facturación, pues se estima el pago de la nómina, el pago de los servicios, etcétera. Porque hay gente que retiene el dinero y simplemente se decide no pagar las facturas mientras pasa la crisis, ¿no? Y eso es lo que probablemente puede pasar, Patricia. Pero fíjate tú, si tú no le pagas la factura, y aquí nos están escuchando, porque esto no está nada más focalizado en los Estados Unidos, esto es en el mundo entero. Si tú no pagas la factura, haces un efecto dominó, y un comerciante no le paga al otro, el otro tiene facturas por cobrar, entonces se tranca el proceso de rotación de la permeabilización de la economía. Y aquí no hay que ser economista para entenderlo. Si tú no me pagas, yo no te puedo pagar. Y si yo no me puedo pagar, no se mueve la economía. Si no se mueve la economía, ¿quién es el único a nivel mundial que puede ayudarme a que se destranque el juego? El gobierno. El gobierno de todos los gobiernos del mundo, valga la redundancia. Y eso es lo que se discute. Ahora hay un receso en el Congreso de los Estados Unidos, y lo que se ve en el Congreso de los Estados Unidos repercute en los demás congresos a nivel mundial. Inclusive vimos cómo en Venezuela también se suspenden los vuelos, porque esto no es una demencia. Aquí hay que tratar de mantenerse sanos, para que obviamente podamos esperar a que lleguen ciertas condiciones desde el punto de vista de temperatura, y el virus, como dicen algunos epidemiólogos, pueda ser básicamente controlado. Y aquí hago un paréntesis. La gente dice, pero la gente se enferma, y solamente una pequeña cantidad de gente realmente es la que desarrolla síntomas letales. Sí, pero el problema es que si todos nos enfermamos al mismo tiempo, fíjate la diferencia, si todos nos enfermamos, ocupamos todos los hospitales. Patricia, aquí es donde está el problema. Si todos ocupamos los hospitales, la gente que realmente tiene emergencias muere, porque tú no puedes justificar a quién atiendo y a quién no. ¿Me sigues? Lo conversamos ayer, por cierto, con David Placer, periodista venezolano que está en España, y él nos decía que incluso las personas que estaban muy mal de salud, por enfermedades terminales, estaban siendo desahuciadas, es decir, ya no están siendo atendidas para poder atender a los que tienen el coronavirus, que sí podrían recuperarse. O sea, que es una situación, lo que tú dices, yo creo que ninguna de las generaciones que está viva hoy en día puede contar que ha vivido algo similar a esto, ¿no? No, fíjate tú, suspenden en el caso de los Estados Unidos todos los juegos de la liga de baloncesto, la NBA, porque uno de los jugadores ya tiene coronavirus y va al segundo, y creo que hoy hubo testes de unos tres o cuatro más, hoy jueves, hoy viernes. Ahora bien, fíjate tú la otra cosa interesante. Los parques de Disney han cerrado. Básicamente se decretará a partir de la semana que viene que las clases, la mayoría de las universidades de los Estados Unidos no regresan luego de lo que se llama el Spring Break. El Spring Break, sí. Exacto. Entonces, tú tienes una cascada de sensación de que hay una paralización de la economía número uno del mundo, y eso paraliza las economías de todos los países. Ahora bien, hay algo importante que hace falta recalcar, para llamar a la calma, todos los conocedores en materia de epidemiología dicen que esto es temporal. Entonces, el problema que estamos viendo es cuando arranque la economía nuevamente, ¿cómo arranca el desastre económico que se está gestando hoy por hoy? Tampoco lo sabemos. Entonces, tenemos un problema de liquidez, un problema de crédito, un problema de miedo, y no sabemos hasta dónde va a llegar, Patricia. Solo hay que mantener la calma e indudablemente ponerse desde el punto de vista, desde el lado positivo de la ecuación, ¿no? ¿Tú crees que ocurran cosas como que, por ejemplo, la gente deje de pagar sus créditos, el mortgage, todas estas cosas, la hipoteca, para evitar gastar el dinero? Sí, Patricia, lamentablemente yo no puedo aquí escurrir la responsabilidad de la información, y tú como periodista lo entiendes. Sí hay que llamar a la calma, pero sí creemos que el ser humano se comporta desde el punto de vista lógico, Patricia. Entonces, tú tratas de mantener la mayor cantidad de efectivo y de cash de tu lado. De hecho, una de las personas me decía, ¿pero por qué están vendiendo todo? Si no todas las compañías van a bajar su facturación. Bueno, es muy fácil. Cuando tú prevés que pierdes una cantidad, probablemente, de ingresos, todas tus inversiones las tratas de poner en un baúl de liquidez y empiezas a vender. Pero hay una cosa importante, porque quienes nos están viendo en tu programa son venezolanos, y hay un factor importantísimo que es la guerra, y me gustaría que habláramos de eso, Patricia, la guerra entre Rusia y Arabia Saudita, que tiene de manos atadas a todos los productores petroleros, en este caso a Venezuela, y obviamente en este caso al gobierno que ocupa Miraflores hoy por hoy, ¿no? El tema del petróleo, la gente cree que el petróleo bajó porque esto tiene que ver con el coronavirus y tiene que ver con lo de Rusia, ¿no? Bueno, fíjate tú, aquí también quiero que lo expliquemos para que la gente lo entienda. Cuando tú prevés que tú paralizas cierta cantidad de operaciones económicas, tú prevés que hay una menor demanda de combustible. Cuando tú prevés que hay una menor demanda de combustible, se reúnen los países petroleros invitando a Rusia el día, hace una semana, el viernes pasado, y entonces en esa reunión le dicen a todos, vamos a bajar la producción en un millón y medio de barriles de petróleo, digamos, todos en conjunto. Cosa que los rusos que no pertenecen a Lopet no básicamente accedieron, y entonces los saudíes, en virtud de sentirse imposibilitados de la presión, dijeron, bueno, está bien, nosotros no bajamos, no vamos a bajar, no le vamos a pedir que lo bajen, pero ahora nosotros vamos a aumentar la producción en dos millones de barriles al día, y no obstante, nosotros le vamos a vender a los chinos todo el petróleo que ellos necesiten, hasta siete dólares por debajo del precio. Creas una sobre oferta de petróleo y creas un problema enorme de una cantidad de petróleo que no se está demandando, entonces el precio obviamente inmediatamente cae, como pasó de viernes a lunes, de esta semana que empezó, y obviamente no ha terminado, porque es una guerra económica encima de la guerra, pues, de salud que estamos viviendo todos en esta pandemia global. ¿Y en cuánto tiempo crees tú? Es que esto no se puede ni siquiera estimar cuántas pérdidas va a haber con todo esto y cuándo se va a restablecer la economía. Mira, Patricia, justamente tienes a los mejores economistas del mundo entero, presidentes y presidentes anteriores de bancos centrales, tienes a líderes, tienes a líderes en materia de econometría, midiendo tendencias, tienes a todo el mundo, aquí hay un problema que se escapa del problema político, aquí hay un problema que se escapa en este momento, no hay problema entre si somos o no somos de un bando no venezolano, esto es un problema que va más allá, esto es un problema que va por la salud, no sabes si realmente te ataca y te puede matar, no sabes realmente a dónde esto lleva el dólar contra el bolívar, el dólar contra cualquier moneda, entonces no puedes pronosticarlo. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? Patricia, queda el sentido común, la calma, la historia de la humanidad nos dice que has pasado por una cantidad de crisis similares y que siempre sales adelante, entonces esta no va a ser la excepción, ahora cuando tú estás en la mitad de la turbulencia, como cuando tú viajas, tú sientes temor, pues eso es lo que estamos sintiendo hoy por hoy, Patricia. Y tú crees, hablando en el caso de Estados Unidos, que estamos en año electoral, ¿tú crees que, por ejemplo, el presidente Donald Trump, ya esto sí es entrar en la política, ¿no? Claro, claro. ¿Tú crees que dejaría de tomar algunas medidas que no sean populares con esto del coronavirus para evitar que eso le afecte en la campaña? Bueno, fíjate tú, pareciese que al principio, cuando él empezó, porque esa es una realidad, Patricia, y aquí no podemos desligar lo económico o lo político. Claro. Cuando empezó todo este proceso, Patricia, a finales del mes de enero, que se empezaron a ver realmente lo que sucedía en diciembre en China, él lo minimizó. Y lo minimizó de una manera donde dijo, bueno, aquí nada más hay 10 casos que vienen de un crucero o de gente que tuve que repatriar, pero básicamente yo creo que a él darse cuenta, y el equipo, no solamente el de la magnitud de donde nosotros nos estamos viendo desde el punto de vista global, él decidió, quizás decir, bueno, lamentablemente aquí tengo que sacrificar la popularidad de mis medidas por salvar a la población, porque medidas de corto plazo, si no son tomadas fehacientemente, de una manera, digamos, madura y de una manera capaz de paliar la situación, entonces efectivamente puede desencadenar en una crisis, una catástrofe que le cueste a él la presidencia de la República más allá de que va a haber mucha presión, Patricia, en esas elecciones de noviembre, porque precisamente hay una caída de la economía y yo no creo ni ningún economista que esto se acomode rápidamente, esto tiene una crisis de una cantidad de volver a poner aparatos productivos a producir, y bueno, Patricia, lo vamos a sentir todo, lo sientes tú, lo sienten como dices tú los niñitos de producción, lo sienten los venezolanos, lo vamos a sentir todo, entonces aquí lamentablemente hay que estar informados, utilizar el sentido común y obviamente tratar de mantener la calma, que es fundamental en un proceso tan peligroso como el que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo creo que lo más peligroso es perder la calma, precisamente, ¿no? Que cunda el pánico, que haya un estado de terror en la población y que creo que está empezando a pasar en Italia, ¿sabes? Está empezando la gente a desesperarse porque no puede salir y la situación se pone cada vez más angustiante, ¿tú crees que puede ocurrir eso aquí en Estados Unidos, que haya como una especie de toque de queda para evitar el contagio? Porque el contagio es muy rápido. Patricia, yo tengo que ser otra vez en este caso responsable. Este fin de semana es quizás uno de los fines de semana más críticos que vamos a tener y es probable, y es probable, Patricia, que se decreten algunas zonas donde nunca en la vida de este país mucha gente haya podido ver eso que tú llamas toque de queda, que en Venezuela, pues, tú, así como yo, salimos del país por varias situaciones políticas que vivimos en los 90, donde sí sabemos lo que es un toque de queda. Pues aquí obviamente puede pasar, yo creo, un poco por resguardarla a la población y más allá de que sea o no sea letal o la tasa de mortalidad, recuérdate que hay unas cadenas de distribución y eso se lo quiero decir a todos los que nos están mirando porque también sucede en Venezuela y sucede en otras latitudes a nivel mundial. Si tú agotas los productos, tú tienes que ordenadamente distribuirlos, venderlos. Entonces, obviamente, tienes que sacar a la fuerza policial e inclusive, en algunos casos, a la fuerza militar. Para reponer. No solamente para restablecer el orden, Patricia, porque la gente tiende a la desesperación y entonces no se trata de que sean o no sociedades civilizadas, se trata de que en lo más intrínseco del ser humano, el factor miedo es muy importante. Mira, hace un rato, como sabes, viernes 13, un viernes polémico, me decía un amigo, parece que fuese un ataque terrorista porque los terroristas se deben estar diciendo hoy por hoy, no tuvimos que hacer nada y tenemos de rodilla a la civilización, pero no, no es un atentado terrorista, sencillamente, es como funciona el mundo, muchas veces hemos creído en estos profetas del desastre, esto no va a ser un desastre ceteris paribus, es decir, no va a pasar que suceda por siempre, pero sí se ven una cantidad de componentes a priori. Otra de las cosas importantes, Patricia, que puede estar pasando es que cuando tú haces la restricción de viaje, implementas unas reglas de higiene, entonces ahora para que tú te muevas de un país a otro, vas a tener que contar con ciertas reglas de higiene como había en los años 80, no sé si recuerdas, contra la fiebre amarilla, las vacunas, bueno, eso probablemente va a pasar porque tú básicamente vas a volver a ir a los cruceros, pero vas a tener que tener algo que estampe que tú tienes cierto grado de sanidad y yo creo que eso es lo que va a venir pasando en concordancia con lo que la Organización Mundial de la Salud tiende básicamente a implementar con los gobiernos centrales y mundiales, ¿no? Bueno, vamos a esperar porque como tú dices, yo creo que este fin de semana también lo pienso así, que va a ser determinante, así que veremos qué pasa. Gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Vamos a ir a un corte y seguimos con Agárrate al Regreso. Agárrate al Regreso. Gracias por ver el video.